El Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga estará en Coim en una nueva campaña de donación de sangre desde mañana miércoles 28 hasta el viernes 30 y en esta ocasión se instalará en el antiguo ayuntamiento en la Plaza Alameda. Este cambio de ubicación se ha decidido como medida de prevención para evitar el contacto de las personas que acuden a donar sangre con los trabajadores y usuarios de los servicios sociales, en cuyo edificio se han desarrollado siempre las campañas de donación. Para acudir a donar sangre al edificio del antiguo ayuntamiento, también habrá un protocolo sanitario de seguridad. Los interesados deben solicitar cita previa llamando a los teléfonos 951-03-4120 o 951-03-4121. El horario para donar sangre será de 10 a 2 y de 5 a 9. Hay pocas cosas más sencillas, más baratas y sobre todo más gratificantes que puedas hacer por los demás que ayudar a salvar vidas donando sangre. Ayudas a personas como tú y ayudas a nuestros profesionales sanitarios con algo tan sencillo como dar un poco de tu sangre. Porque cuando das tu sangre estás dando lo mejor de ti como persona y como andaluz. Dona sangre, da lo mejor de ti. ¡Gracias!